Hola Esquizo, mi novia no se siente segura conmigo y no confía en mí porque según ella yo solo quiero tener relaciones a cada rato que estamos solos, yo solo quiero tener privacidad con ella, ¿qué debo hacer? Bueno, es un tema así muy denso, lo que tienen que dejar en claro es dos cosas, tres cosas, perdona, uno, tú quieres tener privacidad con ella porque le deseas, nada más, eso no implica que eso sea toda la relación para ti, pero aunque sí, sí es para ti toda la relación neta, así de todo, todo, yo no me interesa hablar con ella, es más, no me interesa nada más, más que eso, si hay una bronca y si es mejor que se aclaren y en dado caso se separen, pero si es así de, no, o sea, es que solo si quiero, porque la neta si me gustas mucho, bueno, lo segundo es entender que se tienen que crear un ambiente para eso, diciéndole, oye, obviamente yo siempre traigo ganas y tú supongo que tú tienes alguna atracción hacia mí, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Cómo podemos tener algo? Gracias Iván DNP por esa suscripción, ¿cómo podemos tener algo? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que te gusta a ti? Escuchar eso y si se puede, pues eso, tú encender la llama, si es que se puede, y tercero, entender que es un, hacerle entender a ella, y obviamente, ahorita te digo, la otro lado, que esto te afecta a ti, que puede tener muchas cosas como hacerte sentir menos, hacerte sentir feo, ese tipo de cosas, pero también decirle a ella, bueno, hay algo que no te guste, que te impida, ¿qué es lo que pasa? O sea, los señores lo acaban de funar, bueno, bienvenido Plex, Bob, eso, o sea, básicamente, a ti te, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿tú por qué no te gusta tanto este tipo de relaciones? ¿Por qué no te gusta tanto la intimidad, no? ¿Cuál es la bronca ahí? Es algo que no te gusta, algo del pasado, o simplemente no se te da, no te gusta. Bueno, si no te gusta y a mí se me gusta mucho, pues, lo siento, no puede continuar la relación, yo voy a estar frustrado, tú vas a estar frustrada, y fin.